¡Bonus eh! ¡Bonus! No más chicos, yo digo que entra aquí... Pues Touré... Y... ¡Tot! No toca la mierda eh... Yo es que cuando veo uno de estos... Un Opeon Pack... Un Opeon Pack... Un Opeon Pack... Un Opeon Pack... Les toca Cristiano Ronaldo y esas cosas... Pero aquí no... ¡Colorines! A ver... Que le queda una... El casquitos y colorines... Que le queda una... Tengo que hacer... ¡Eh! ¿Porque esta? ¡Eh! ¡No! No, no, no... Es el Ballestas... Es el Ballestas, el colorines y el casquitos... ¡Guau! ¿Qué ha hecho? Que el lagazo va... ¡No! Ese va muy lagado, ¿eh? Ese tiene mucho laje en el cuerpo, ¿eh? Necesito un nuevo router Darle un cable Ethernet Que no le llegue al Wi-Fi Que no puede ganar ¡Tío, que te mueras! Pero muérete ¡Hoputa! Como sube alguien le meto el... ¡Pero sí le he dado! Me senté encima de los huevos Te lo juro, te lo juro ¡Tú, tú, tú, tú! No, no, no Le he dado dos veces Que me están doliendo los huevos, tío Me duele mucho ¡Que me he sentado encima! ¡Guapo! ¡Pero sí le he dado! ¡Hijo de puta! ¡Su puta madre! ¡Que no! ¡Que te salto encima, bro! ¡Puta madre! ¡Por fin! ¡No! ¡Te ha dado el de mí! ¡No! ¡Muy buenas, chicos! ¡Que todavía estamos aquí en un nuevo vídeo! Aquí me pasa el mando Y bueno Estamos aquí en un nuevo vídeo ¡Que no carga la partida! ¡No carga la partida! A ver, tenemos una desventaja de 10 bajas Tenemos el spikisí Mira, mira ¡Pim, pam, pum! ¡Pues sí, es muy... ¡Venga, un loco para arriba! ¡Un loco para arriba! ¡Un loco para arriba! ¡Un loco para arriba! ¡Venga, ese, ese, ese! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué papu, poquete! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uuuuuh! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, venga! ¡Hay que, hay que! ¡Así no se puede! ¡Así no se puede! ¡Así no se puede! ¡Pica, orejo! ¿Cómo que no? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡A ver! ¡Chico, cae, hena! ¡Oh, hay muchos catáveros aquí! Me gusta que haya pasado algo duro, algo duro, pero ¿qué va? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Ah, no, a ver, físte. Por si me dice un poco rin. ¡No! ¡Dispare tú! ¡Dispare tú! ¡No, por qué malo tú! ¡No! ¿Cómo que yo soy malo? ¡Sí! ¡Oño! ¡Yo puedo! Es verdad, siempre pierdo una palabra. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Que se nos ha matado a 3 y nosotros a 6. A este paso alcanzamos y ganamos. ¡Sí, sí! Pero ahora basta que lo diga para que haga 25. Ya, ahora. Ya, ahora. ¿Ey, ey! ¡Ey que se nos ha matado a 3 y nosotros a 6! ¡Ey! 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 a la izquierda a ver una adena o no tranquilos eh hay que jugar tío es que yo no me se como se suben hay que subir a ver a la izquierda ojo el panche el mejor arma del juego mata ya a que esperas pues tu te disparas y es tan buena creo que tienes una detrás he visto la sombra no tienes sombra tu ellos si pero tu no pero de hecho yo también una de las agotas me pica la nariz coño es que siempre me toca esto tío yo quiero la pequeñita la que siempre pillo alguien por la espalda no se como los apaño a ver a arriba si si arriba pero hasta que llegue tengo que ir por sitios cerrados en 9-18 se ha hablado y eso ha subido como a ver se están matando al chaval y nosotros no porque porque si me voy por sitios en plan abierto no no hago nada esto no es una jopeta pero este si a ver no es una jopeta en serio no es de raza o es esa esta es la que hace taca taca si y toco toco también no 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 le he pillado en la cabeza eh no he fallado ni una como se ha involucrado que coño te han matado todo esto esto si que es una jopeta a ver pero esta mata no no que arriba aqui tiene que ir no madre de mi no le deja ni bajar ah abajo ay sanguinario dime que no es la que hace ta no no porque este es este es otro modelo porque este es el mejor modelo osea tiene pinta de reventar no Mejor no. No, porque el cañón es así en plan Barret. Esta sí que es la que... ¿Se ha suicidado el chaval, eh? Este sí que es una escopeta. Que va hasta un bordeando el mapa. Porque le viste. Había uno ahí. Te lo juro. Espera, ya había de matar. Hasta arriba, peor. Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo. Uy. Ese no, ese no. ¿Sugo? Sí. Me cago en todo. Ese es bueno, pues, no juro. Eh, pero es una partida... Interesante. Porque hemos entrado con 10 bajas de diferencia. Oye. Si le sumo el 10 a la nuestra, son 27. Hemos ganado. 17, 6. Está bastante bien. Joder, bueno, esto sí que es malo. ¿Cómo han podido morir 22 veces, tío? No. En el mes.